Flores, los internos del penal de Lurigancho dieron un mensaje también de aliento a la selección, ¿por qué no? Ahí está el mensaje de los internos. Ellos formaron una gigantesca bandera, bandera humana, ¿no? Con los colores patrios y se mostraron muy optimistas ante la participación de nuestro país en la Copa del Mundo. Si es que este sentimiento se cuela por todos lados, llega hasta los penales. El vicepresidente del Instituto Nacional Penitenciario, Javier Yaquemoya, destacó este trabajo conjunto de las autoridades con los internos, no solo de este penal, sino de todos los penales del país que levantan su voz y alientan al Perú en esta fiesta deportiva. Acá tenemos a 3.000 internos que representan a todos los pabellones del penal de Lurigancho. Y así como los peruanos estamos dando el aliento a la selección, ellos representan a todo este penal de casi 10.000 internos. En este momento a nivel nacional casi 88.000 internos están dando el mensaje. ¿Pero qué queremos? Que con orden y disciplina es posible lograr resultados. Acá están los resultados. Aliento a la selección. Este es el inicio, mañana es el primer partido y por lo tanto este es el primer paso que damos como una demostración de que las cárceles han cambiado. No más cárceles, escuelas del delito. Las cárceles ahora tienen que ser talleres y producción para que cuando sean hombres libres puedan también producir afuera. Las cárceles ahora tienen que ser talleres.